Mal, por favor, aquí, una pregunta, para el noticiero Mal, solo faltan 3 días para el baile real Que se siente ser la chica más envidiada de Auradon La gente quiere saber mal Hola amigos de Guayalince, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y hoy me encuentro en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México En donde se va a llevar a cabo la alfombra morada de Descendientes 2 Película que llega a Disney Channel este 20 de agosto Así que, acompáñenme Todo el mundo quiere que sea una dama de la corte Y no tengo idea de qué hacer No extrañas gritarle a la gente y hacer que escapen No lo creo Esto no es de... A los nuevos descendientes porque me dijeron que va a estar la hija de Úrsula, el hijo de Garfio, el hijo de Gastón Entonces pues todas esas tramas a mi me gustan mucho Ayer tuve la oportunidad de conocer a Dove Cameron y a Sofia Carson Y me platicaron un poquito de la película, entonces estoy muy emocionada Que al menos esté muy divertida, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa con respecto al concepto Que sea una película divertida, que es el principal fin, ¿no? Sí, a mi me encanta porque es una idea súper original Son los villanos, por así decirlo Entonces está padre porque todos nos identificamos un poquito como con esa parte que todos tenemos a veces a ratos Ya he vuelto Esa traidora tomó todo lo que quería y no dejó nada para mí Pero si puedo desatar el mal sobre Auradon, eso es lo que haré Esta película es mucho más profunda Conoces a Evie muchísimo más En la primera película Evie fue de una niña que pensaba que como niña necesitaba un príncipe azul que le dé su final feliz Es que ella fue definida por su reflexión en el mirro Pero aprende que como mujer, la vez le damos todos por dentro y somos inteligentes y capaces En esta película Evie es eso La diseñadora está viviendo sus sueños, se va a comprar su propio castillo Pero su historia no es de amor propio, sino de amor incondicional a otros Y es muy, muy, muy lindo Es una evolución, es casi lo exacto de quien era Ella se ha convertido mucho más... Bueno, se pierde, como muchos humanos Tienes que pierden para encontrarse Así que se pierde completamente, y ahora está en una jornada de self-discovery Se ha llegado más adelante del mal que su madre ha instillado en ella como niño Se ha aprendido a dejar a la gente a la más y a la más Es una historia muy hermosa, no puedo esperar a verlo No espera a que se entere Uma de que volviste ¿Y ven? Uma lo capturó ¿Quieres al chico bestia? Yo quiero la varita mágica de la damadrina Yo creo que la reina malvada La reina malvada siempre ha sido mi favorita Porque Blancanieves le hizo daño Le hizo mal en algunas versiones por ahí Entonces tiene como su razón para estar un poco resentida Y siento que es mal No la comprenden como debe de ser La justifica, la justifica Yo creo que estoy entre Hades y Isma ¿Por qué? Isma es sumamente simpática Bueno, Cusco es una película que siento que está súper... Está muy poco valorada Es muy chistosa A mí me gusta mucho Y Hades se me hace un villano brillante Es genial Sí, es que Hades siento que es un gran villano También sabes qué De ayudante de ayudante de villano Me voy por Yago de Jafar Y se me hace simpaticísimo Creo que eso es algo que tiene que tener un villano Aparte de malo, ser simpático A ver, es el mejor Es el mejor Es el más chistoso Es el más malo Literal, o sea... Casi mata a Hércules Y casi mata a Megara Y solo por poder O sea, como que, ¿sabes? No sé, no sé Me gusta mucho el villano Sí, específicamente Las películas de Disney Yo... A mí me encanta El Capitán Garfio ¿No? El Capitán Garfio me parece que es increíble Tiene una gran historia Además también es alguien Que tiene un antecedente triste ¿No? De hecho por ahí hay... Está la novela Que hicieron un concurso Para hacer... Para escoger Quién escribiera la continuación Y en ella se conoce De Rojo Escarlata Se llama... Es muy buena Y ahí descubres muchas cosas realmente De lo que hay dentro del villano Esta película en específico Este... Tengo un crush con la hija de Maléfica Ya es mayor de edad, ¿verdad? Sí Ah, ok Una pregunta Quizás mi madre La reina malvada ¿Por qué? Yo creo que los villanos No son villanos verdaderos Sino que Algo les pasó en la vida En una circunstancia Los lleva a ser malos O escoger a ser malos Pero creo que pueden escoger el... ¿Qué les pareció amigos? Todo lo que vivimos Desde la alfombra morada De Descendientes 2 No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Y que la película llega ya A Disney Channel Este 20 de agosto Me gustaría que la barrita de comentarios Me pusieran ¿Qué te pareció esta película? ¿Y qué opinas de las canciones Que aparecen en ella? Yo soy Héctor Núñez Y nos vemos en el siguiente video Ay, me encanta tu cabello Lo sé, me encanta Es más brillante Hola ¡Chau! ¡Chau! H писat